Vos fuiste una de las mujeres que integró esa mítica edición de Historias Breves, la primera edición de Historias Breves, que en 1995, ya creo que nadie lo duda, cambió la historia del cine argentino, por lo menos de ese momento hasta ahora. Tu corto se llamó Noches Áticas, la otra realizadora del grupo fue Lucrecia Martel, y el resto de lo que sucedió pasó a la historia como eso, como el nuevo cine argentino. ¿Qué significó para vos ese momento fundacional? ¿Cómo gravitó en tu trabajo posterior? ¿Desde qué lugar te puso para ver el cine? Bueno, hola María, hola a todos. La verdad es que cuando yo escribí Noches Áticas, lo escribí en una noche y no tenía ni idea de... lo mandé a un concurso que no tenía ni idea de lo que iba a suceder, nunca jamás me lo imaginé. Y también cuando estaba pasando tampoco tenía ni yo idea ni nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Para mí creo que el corto, o sea, la participación en Historias Breves 1, me abrió las puertas de la posibilidad de entrar en este trabajo, en esta profesión, porque fue como... en ese momento fue un suceso lo que pasó con esa película. Se juntaron los cortos en películas, se proyectaron en los cines, la gente por primera vez fue a ver cortometrajes al cine. No me acuerdo ahora, me suena que hubo 15.000 espectadores, me suena algo así. Después se proyectaron en una sala en el metro que estaba acá en 9 de julio a la noche. La gente iba a verlos y era toda una novedad que la gente fuera al cine, que la sala estuviera allí. Pero además, a partir de ahí se empezaron a generar entrevistas, notas de prensa, pero más que nada se empezó a generar un discurso sobre el cine y sobre lo que había pasado en ese momento y con esos cortos y con esas realizaciones. La verdad es que yo en ese momento no tenía idea de nada salvo que quería filmar y la verdad que eso fue como el antecedente que a mí me permitió después seguir filmando y viajando con las películas y yendo a festivales y todo, todo lo que siguió. Esa primera edición de Historias Breves, para los que no lo recuerdan, reunió a, fueron 9 o 10 directores de cine. Estaba Sandra, Lucrecia ya la mencioné, Israel Adrián Caetano, Burman, Gallero, Jorge Gallero, el tambornino. Bruno Estañaro también estaba allí. Sí, sí, con el corto de... Y en 1995, digamos, el cine nacional en esos años estaba en una situación agónica, se producían 10 películas por año, 10, 12 películas por año, y lo que refiere Sandra realmente fue un estallido, ¿no? Un estallido entre el público que acompañó, los críticos que acompañaron y empezaron a pensar ese movimiento. Y se planteó como una especie de discusión a través de eso, porque no solamente eran los cortos y no solamente era el lenguaje y el hacer, sino el apropiarse, que eso era también lo importante, apropiarse del cine. Veníamos como de un momento donde parecía que hacer cine era algo para los que estábamos ahí, que éramos... Yo estaba en el ENERC, había gente de la FUC y gente de el ENERC, creo que casi todos estaban encuadrados en alguna escuela. Escolarizados, sí. Escolarizados. Pero era como que el cine era algo como que hacía otra gente, o sea, y que las películas eran carísimas y que los sistemas de producción eran como cosas muy... como elefantes muy pesados. Entonces lo que pusieron esos cortos en cuestión también era la manera de la producción y que la producción se podía... uno se podía apropiar de eso. Yo tengo la sensación que en el arco de estos años habría que volver a reflexionar sobre eso, porque también creo que si bien hay muchísimas cosas buenas que pasaron, y esto es una discusión más que tiene que ver también con la producción, la producción se hizo demasiado... volvió a ser una especie de elefante rígido y duro. O sea, rígido, un poco como una estructura muy dura. Y entonces yo no sé hoy, con la realidad de hoy, que es tan compleja, qué pasaría con nosotros en el momento de hoy. Yo creo que nosotros hoy deberíamos romper con unas estructuras que de alguna manera se generaron y están un poco asfixiando la posibilidad de trabajar con un poquito de libertad. Y esto te lo digo como realizadora, pero además de realizar, yo soy productora y soy guionista. Ahora, me interesa esto que vos planteás ahora de las condiciones de producción en este momento, porque hablás como de una asfixia y pareciera que no tiene que ver necesariamente con lo económico, lo financiero, sino con otro tipo de cosas. Por lo que decís, esto de apropiarse de la calle, de apropiarse... No, tiene que ver claramente con formatos de producción que a mí siempre me parece que tienen que coexistir distintos tipos de cine. O sea, como un cine más industrial, uno menos industrial, uno más indie, uno más artístico, creo. Y que tiene que haber como formatos de producción y de alguna manera legalmente institucionalizados para las distintas formas del cine. Entonces, lo que sí me parece es que se fue tendiendo nuevamente como un encorsetamiento donde si alguien quiere hacer una peli de un poco de otras maneras y mostrarla, poder acceder a una sala, no sé cómo lo hace. Eso quiere decir que, digamos, los diseños de financiamiento del Inca necesitarían una actualización en este momento. Yo creo, sí, yo creo que muchas cosas necesitan actualizarse. No, pero digo para entender, porque el cine argentino es un cine subsidiado, entonces por fuera del Inca no... Sí, yo creo, realmente creo que debería haber, si vamos a hablar de lo que es política cinematográfica, yo creo que debería haber realmente distintos formatos con distintas exigencias para cada tipo de cine. ¿Adecuados a lo que...? Que es complejo de armar, sí, que yo creo que se puede, se puede, y que por ahí son formatos que pasan un poco por cosas complejas más técnicas, por cosas de impuestos, por cosas que, ¿entendés cómo pones la presión operativa o fiscal en determinadas áreas? O sea, que no sea lo mismo para todos, que haya espacios que realmente se pueda apoyar genuinamente y sinceramente expresiones artísticas más extremas, que creo que deben existir, y también apoyar un cine, realmente apoyar también un cine como más industrial. Y que tengamos, digamos, caminos como autopistas para cada uno, ¿no? Nació en Buenos Aires en el año 69, como acaba de decir, es directora, productora, guionista de su propio film, se graduó en la escuela del Instituto de Cine, en LENERC, y en Noches Áticas hay una narradora que al comienzo dice, quizás debería contarles cómo me decidí a ser puta. No, quizás debería contarles cómo me decidí a tirar las cartas. Quizás no debería contarles nada, porque igual no van a entender nada. ¿Cuánto de tu idea sobre el cine, y de cuáles son las historias cinematográficamente contables, y de cuál es el espectador con el que vos soñabas está jugado en ese texto? Yo, por suerte, no soñaba nada. No tenía ninguna... No es que no soñaba nada, por ahí soñaba muchas cosas, pero no tenía ninguna idea sobre lo que iba a suceder después. Y me parece... Y si lo hubiese tenido, no lo hubiese hecho. O sea, no había ningún otro... ¿Por qué? No te fue mal. No, no, no lo hubiese hecho. No hubiese... Digo, estaba hecho desde un lugar absolutamente de alguien que escribe y piensa algo en su casa, y punto. O sea, desde no hay un otro que va... ¿Cómo lo va a percibir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué me va a pasar después con esto? O sea, era lo que tenía como ganas de hacer, y no pensaba en ninguna otra cosa de recepción, ni de qué se iba a pensar sobre eso. La primera película en largo de Sandra se llamó, un día se llama, un día de suerte, integró el programa oficial de la 52ª edición del Festival de Cine de Berlín en el año 2002, fecha en la que se estrenó también en Argentina. Y allí en Berlín recibió la mención especial del jurado. La protagonizaron Valentina Bassi, Fernán Mirás, Lola Bertet, también de Santo, y Darío Vítori, que no llegó a verla estrenada, ¿no? No, murió antes. Preciosa actuación. Preciosa actuación. Hermosa. Vemos un pedacito de... de un día de suerte. No, no. ¡Echita! Es de mi nieta. El día que estoy visito estoy a punto, agarrarte fuerte, porque bola tu toperaria. No, dejá, 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 dejá. Después van y votan al peronismo. Abrele vos, que no se hable de adentro. ¿Por qué no avisás a dónde vas, papá? ¿Por qué tengo que avisar? Porque te estamos esperando para comer, te tenemos que venir a buscar acá. Desocupado siempre está pensando en mangiare. ¿Para comer a qué después? ¿Churrasco de ensalada? Para comer eso prefiero comer a la calle. Desmé, tila, nono. Eh, lautito. ¿Te acordás cuando lo compré? Recién lo traían de allá. ¿Qué año era, esperate? ¿Era en el 48? ¿O era en el... 63, papá. ¿Se tenía así? ¿Estás seguro? Tenía 18 años, no había hecho la colimba. Me acuerdo que los muchachos jóvenes, todos se volvían locos. Todos querían tener uno igual. Todo original esto, todo italiano. Era de la FIA. La FIA era una cooperativa. Sí, ahora están los japoneses, papá. Sí, va en la roba los japoneses. Lo último que hicieron a venir los japoneses fue revendarle la flota a los norteamericanos, al ya coso, ¿cómo se llama? Pirarbor. Eso, el arakiri. Pero de automóviles, ni hablar, eh. Ah, ya. Guarda, guarda, guarda. Firmate al ángulo que yendo. ¿Te vas a sacar? Sí. Ahí, dale, frena acá, acá. Ya está. Invoca al lupo, eh. ¿Eh? Que tenga suerte, que te vaya bien. Invoca al lupo. Claro, claro. Súmese a la protesta, vecino. ¿Cómo una vez? No termina nunca. No, 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 no. ¿Cómo la ves? No, 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 no. ¿Te conoces tan perfumadito, tan panchito? ¿Qué pasa? ¿Tenés eso? Sí, 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 toma, toma. Toma. Mira, segura, segura tenés dos horas, después puede haber algún problema, así que tenés que medio apurarte, pero... Está bien. Bueno. Ah, bueno, nos vemos en la peluquería en tres horas, ¿está bien? Está bien. ¿Te parece tres horas? Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Che, che, y una otra cosita que te iba a decir. ¿Qué? Mándale saludos a las chicas. Un pajero, nene. Un día de suerte es la historia de una chica de clase media, Valentina Bassi, que pasa una noche con un italiano, y se obsesiona con ir a Roma a buscarlo, y buena parte de la película son los avatares de este personaje para lograr ese sueño. Transcurre en el verano de 1999, algunos recordarán los cortes de luz de ese verano asiago, que de algún modo, no los cortes, pero sí la película, anticipa un poco la crisis del 2001-2002. ¿La huida aparente de Elsa es la única oportunidad que tiene de interrumpir ese derrotero de pequeñas estafas y actos delictivos en los que se va involucrando? ¿La única manera de huir? Porque es un personaje, de alguna manera, al menos laboralmente, en caída, ¿no? Sí. No tiene un laburo fijo, formalizado, y pasa de repartir muestras gratis de productos o volantear a pequeños afanos con sus amigos, ¿no? Sí. Esa era la visión, digo, ¿hay la película habilita una lectura simbólica, una dimensión simbólica para leer allí otra cosa? Ella tiene un sueño y lo quiere cumplir, o sea, tiene una realidad que no le gusta, que le asfixia, que le parece como no muy agradable del todo, tiene alguien con quien tiene un vínculo afectivo, su amiga y el personaje de Fernán Mirás, y la idea de Europa era un poco como doble. La idea de ir a Roma, a Italia, tenía que ver con el sueño, con la posibilidad de vivir otra vida, y un poco también se mezclaba, porque obviamente Vittori es el abuelo, con ese país, esa Italia, que tampoco existe más, que era la Italia de estos inmigrantes. Yo veo la película ahora, lo que vi recién, y un poco esto, que estamos, me parece como si hubiesen pasado 200 millones de años, me parece que la problemática de esa chica y de la juventud de ese momento es tan distinta a la de ahora, y no sé, me parece que está reflejando que era como un, me da la sensación que era como un reflejo de esa época. Cuando se estrenó Un Día de Suerte, en 2002, también se estrenaron El Bonerense de Trapero, Historias Mínimas de Sorín, El Cumple de Gustavo Postiglione, Un Oso Rojo de Caetano, Tan de Repente de Diego Lerman, entre otras películas. Y, bueno, y justamente estas, que te nombro, tienen o tuvieron la particularidad de ser todas historias de ficción en las que se coló lo real de alguna manera. Es que era muy fuerte, era muy fuerte lo que pasaba en esos años. Yo creo, sí, el 2001, todo lo que se venía generando, y era algo, y todo lo que pasó después en ese mismo año, y las asambleas, y basta de la poli, que se vayan todos, era algo como que era imposible no estar como muy contagiado de eso, ¿no? ¿Y eso implicó para ustedes, como realizadores, debatir entre ustedes, discutir el rol del cineasta? No, no. No. ¿Y en tu caso en particular? La verdad que ese tipo de discusiones jamás las tuve. Ajá. La segunda película de ficción, o tu segundo largo, mejor dicho, de ficción, fue Las Vidas Posibles, que se estrenó en 2007, protagonizada por Ana Cherentano y Germán Palacios, pero también actuaron Natalia Oreiro, Osmar Núñez, Marina Gleiser y Guillermo Arengo. Acá saltamos a otro universo. Las Vidas Posibles quizás cuenta la historia de una mujer que reacciona frente a la desaparición de su marido, digamos. Sí. Así. Vemos un cachito y hablamos. Hola. Hola. Estas son las casas que tengo en este momento. Puedo visitar la que quiera. ¿Podríamos ver esta? Me gusta. Tenemos gustos parecidas. Es lo que me gusta a mí. Lo que sí queda un poco apartado del pueblo. Eso no le molesta, ¿no? No. Todavía no me dijo su nombre. Carla. ¿Y el suyo? Pensé que me había presentado. No. Luis. Mi Connie. Luis. ¿Por dónde le gustaría empezar? ¿La cocina? ¿Está bien? Sí. Está bien. No. Lo que... ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Carla... Me baja un poco la presión. Mejor. Sí. Acá tuviste dos grandes colaboradores. Pablo Fendrick, acaba de estrenar El Ardor, que colaboró en la confección del guión, y Lucio Bonelli, que fue el cámara y el director de fotografía. Lucio hizo Un año sin amor, Una novia errante, El último verano de la bollita, historias extraordinarias, Tiempo de valientes. ¿Cómo fue esta compaginación de egos en ese momento? No, no había nada de egos. Ajá. No, Lucio es una persona hermosa para trabajar, es la persona que menos ego tiene del mundo en un set. Y con Pablo somos amigos y fue una colaboración muy tranquila y muy linda. Vos que tenés esa característica completa, digamos, de ser guionista, directora, productora, ¿cuál es, según tu parecer, el momento o la parte más importante de una película? Aquella en la que hay que poner toda la cabeza, el guión, la escritura del guión. Yo creo que ya, a esta altura, ya creo que el guión es lo más valioso de todo. Ajá. Pero eso es mi cuestión casi personal, como una obsesión que tengo. Me parece que es lo... Sí, a la antigua, ¿no? Como que sin un buen guión no se puede hacer una buena película y no sé cómo continuaba el dicho, pero... Una buena historia, digamos. Sí, pero me parece que es el momento... Porque además cuando uno, como que vas puliendo o tenés más experiencia y más oficio, por ahí las cosas que están en la película estaban... Lográs plasmar el guión en la pantalla. Pero eso quiere decir que también plasmas los problemas que tenía. Ajá. Entonces, obviamente, es mucho más fácil solucionarlos en el papel. Pero yo creo que también, al mismo tiempo, es muy, muy difícil que cómo ver y detectar los problemas de un guión o... La verdad que yo confío mucho en los directores leyendo guiones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Querás a leer tu guión antes de empezar un proyecto? Yo creo absolutamente... Si vos me decís, bueno, ¿en quién confiarías para escribir o para... Bueno, no sé si para escribir o para darle una escritura o para observar? Es muy... Confiaría solo en un director. Ajá. O sea, creo que la única persona que puede sacar de ese papel que es plano y imaginar el universo película y hacer una devolución real es un director. Es un director. Solamente creo que un director puede ver lo que hay ahí. O sea, lo que contiene eso. Escuchame, Sandra, ¿y un guión se puede corregir en una sala de montaje después? Sí. ¿Es una reescritura del montaje? Sí, lo que pasa es que también es como poco agradable cuando estás corrigiendo lo mismo que ya estaba. Claro. Este... Eso te funciona así. Es otra escritura total. Sí. Cuando se estrenó Las vidas posibles en varios reportajes vos contaste que habías querido construir un personaje, decías, a la medida de una heroína cinematográfica, que atraviesa una situación inesperada, profundamente dramática, pero que mantiene esa sobriedad, ¿no? Sí. La verdad que el personaje de Ana Celentano es muy bonito también. ¿La historia completa la armaste a partir de ese personaje? No, la historia completa se me salió así, toda junta. En un momento salió, bueno, una mujer pierde su marido, va a buscar un lugar y encuentra un tipo igual. que no la reconoce. Creo que esa era la... Eso vino... O sea, se encuentra con él, el tipo es igual, pero lleva otra vida, otro trabajo, tiene otra mujer y no la reconoce. Así, true. Y cuando tuve esa idea, después de haber hecho un día de suerte, me pareció muy extraño. Y eso fue... Pero esa idea fue la que yo tenía ganas de hacer. O sea, sentí que eso, tenía ganas de trabajar en eso durante tres años que me llevo una película. Las vidas posibles integró la competencia oficial del Festival de Locarno, un festival importantísimo en Italia. ¿Le sirven a las películas o a tus películas le sirven los festivales? ¿Le han servido, le abrieron mercados, te dieron prestigio? Mucho. Mucho. ¿Cómo es lo de los festivales? En esas películas, mucho. Porque los festivales son un mercado, como un mercado y un circuito paralelo que tiene... Un circuito en sí mismo que tiene distribución, circulación de las obras, ventas de las películas. Las películas se vendieron en televisión, algunas se proyectaron en salas en otros países. Entonces, todo eso sucede porque las películas van a ciertos circuitos de festivales. Ajá. Entonces, la verdad, más allá de viajarla y uno acompañarlas y presentar la película en distintos cines y hablar con mucha gente y que sea una experiencia alucinante, aparte de eso, la película le hace entrar como en ese circuito de distribución. Antes de filmar el documental que referías hace un rato, filmaste Posadas, un corto que integró la antología 25 miradas que hizo la, por entonces, Secretaría de Cultura de Nación a propósito de los festejos del Bicentenario. Posadas cuenta la historia de una militante durante la dictadura militar. Vemos un cachitito de Posadas y hablamos de esto. Hola, papá. Sí. Sí, nosotros estamos bien. No, el Luz no volvió. Tuve que dejar la casa. Me voy con Julia. Sí. Te quiero, viejo. Yo también. Oh, mamá. Estoy cansada. Julia, escúchame. Vamos a ir a un lugar muy lindo. Un lugar con caballitos, como te gusta a vos. Pensá en eso, ¿sí? No tenés que pensar cosas feas. Bueno. Sí. Bueno, aportense bien. ¿Cuántos años tiene? Nueve. ¿Cuántos años tiene? Nueve. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Bajá rápido! ¡Bajá rápido! Todos con el documento en la mano. Vamos bajando. No quiero ver a nadie tocando los equipajes de mano. Esos quedan arriba. ¿No me escuchás cuando te hablo? ¡Vamos! ¡Aturate, te estoy diciendo! ¡Dale! ¡Rápido, eh! ¡Vamos! ¡Documento en la mano! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Apúrate, carajo! ¡Dale! ¡Vamos bajando! ¡Que nadie toque los bolsos, eh! ¡Vamos! Otra vez la política. ¿Por qué elegiste digamos, la consigna, creo que la consigna de esa antología fue elegir algún momento de la historia de esos primeros 200 años, ¿no? ¿Por qué elegiste este momento? Me dio ganas. Yo venía leyendo algunas cosas por algo que estaba preparando, que al final no lo hice, y la verdad que me pareció que en este momento casi tenía esta historia que en realidad iba a ser parte de pensaba desarrollarla mucho más y me pareció que estaba que podía aprovechar esa invitación y trabajar sobre la década del 70, ¿no? Hay algo en tus películas que es la mirada definitivamente. Hay algo en el cine que es la mirada la de los personajes y también la del espectador pero en este corto la mirada es crucial porque es la posibilidad de salvarle la vida a esa niña, ¿no? ese juego de miradas entre las dos mujeres Sí y después está la mirada de la nena que es el plano final cuando la nena ve que se llevan a la madre a mí me gustó mucho este corto la verdad que fue un es muy intenso fue un trabajo como increíble fue fue muy fácil fue así salía todo con una facilidad y fue tan agradable de hacer y no sé fue muy no sé fue raro fue muy fácil y sin embargo me parece que está tan yo me siento tan tranquila con este trabajo me siento me siento que está muy lindo me gusta mucho está muy bien sí me gusta mucho este trabajo y es tremendamente conmovedo sí es muy emocionante y vos sabés que es raro porque cuando lo estábamos haciendo simplemente lo hacíamos ajá eh pero yo no sé a veces pensaba viste porque está contando es muy angustiante de ver porque es una mujer con una nena que va huyendo que no tiene a dónde ir que sabe que que la persiguen que se va con la nena que termina perdiendo a la nena o sea hay algo muy angustiante en el corto y está en el material pero sin embargo cuando lo hacíamos todo surgía con mucha facilidad no sé claro es más complicado hacer un corto que un largometraje no yo estoy encantada con hice este y este año hice el de Malvinas el de Malvinas que presentó hace poco la mixta y fue muy lindo la verdad que trabajamos un montón o sea en tiempo de trabajo termina siendo increíble porque en tiempo de trabajo y la cantidad de cosas que están involucradas que son de todo tipo personas vestuarios etcétera 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 son un montón pero me parece que hay algo en esta pequeña duración que uno puede como probar cosas y jugar a algo que por ahí en un largo no no puede jugar no te preguntaba esto porque lo suelo repetir Roseline decía que el corto debe ser la película que haga un director al cabo de una vida digamos al cabo de una experiencia cinematográfica que no tiene que estar al principio tiene que estar al final porque ya se sabe se conocen todos los secretos y hay una capacidad de síntesis que también da la experiencia fue muy agradable yo en el de Malvinas hice una guerra jamás haría una guerra jamás haría digo en un largo pero digo una guerra una guerra con mis mínimos recursos pero había una batalla había peleas había disparos había como situaciones de violencia era todo obviamente son todos eran todos hombres digo fue una experiencia que fue buenísima y el resultado me parece que está muy lindo entonces si no hubiese sido por un corto y por una invitación a trabajar en ese formato es una experiencia de trabajo que no hubiese tenido la colección de Malvinas se llama Malvinas 30 miradas los cortos de nuestras islas que acaba de ser presentado por la ministra Parodi hace unas semanas atrás bueno tercer largo la toma un documental ahora sí la toma registra precisamente la toma del colegio Avellaneda en 2010 fue un año de conflictos de los estudiantes secundarios y específicamente la película de Sandra se ocupa del conflicto en el Avellaneda vemos un cachitito y tengo algunas preguntas para hacerte sobre el documental para hacerte el proyecto de la República de la República y el proyecto ¡Azablero! 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 La fotografía es así, no todos están enterados de lo que pasó en estos días, incluso ayer mismo que fue el día que votamos tomar los dos tumbos y por lo tanto se legitimizó la toma del Nicolás Avellaneda. Pero más o menos a las cuatro y media recibimos un llamado que nos contaba que iba a haber una reunión con el Ministro de Educación Bullrich que estaba citada por el mismo ministro, haciendo a nosotros que éramos los colegios tomados. Y asistimos rápidamente, sin dudarlo, y nos recibieron de una manera muy graciosa en la salita del jardín, la guardería del lugar, haciéndonos sentar a las 23 personas que éramos 23 grandotes, vos tenías pibes que eran por acá en sillitas así. Éramos 23 pibes que nos estaban provocando, descansando. Nos había atendido el jefe del gabinete, Fernández, diciendo que el Ministro de Educación, Esteban, ni siquiera le dice Bullrich, Esteban los va a recibir si aceptan hacer un cuarto intermedio. Era simple. Bullrich nos había llamado a negociar, y cuando llegamos al Ministerio, Bullrich nos estaba cambiando la regla del juego. Y por más que nosotros, como coordinadores de estudiantes unificados, vayamos y reclamemos sobre la totalidad de los colegios, que queremos una educación digna, y no nos fijamos nada más en los colegios tomados, queremos que sea una cuestión general para todos los colegios de la capital, incluso los que no están tomados, e igualmente están hechos bolsa, porque sabemos que los hay. También creíamos que tenemos que ir con cosas concretas. Así que todos los colegios estábamos ahí, exigiendo por cada colegio. La cuestión es que nos prometió que en 48 horas él nos iba a dar un plazo concreto de presupuesto y finalización de cada obra de cada colegio en particular, y con las fechas en las cuales se va a ejecutar el presupuesto para cada obra o cada cosa particular de cada colegio. De esto sacamos lo importante que queríamos, que se supone que lo está comprobando todo, que es un documento, las tomas pusieron presión, las tomas hicieron que nos tengan que dar esta reunión y a esta respuesta, que por primera vez el ministro de Educación, que varias veces dijo que iba a dar la cara y no la dio la D. Por lo tanto, me parece que hay que felicitar que el colegio fuera a tome y que encima justo fue a tiempo como para poder participar de esta reunión y poder haber conseguido esto. Así que de nuevo, un aplauso. ¿Por qué elegiste la Avellaneda? Creo que era una veintena de colegios que estaban en conflicto. Sí, lo que pasa es que este era un proyecto que empezó de otra manera. Yo había elegido la Avellaneda porque es un colegio tradicional, porque de alguna manera yo quería trabajar en realidad un tema de género en la escuela pública y la Avellaneda me parecía como un muy buen lugar para hablar de la escuela pública porque ya desde el mismo edificio tiene que ver con una idea de educación. Y yo empecé a ir el año anterior, de los tres meses últimos del año, y después el plan era estar un año ahí trabajando ese material y siguiendo. Era algo infilmable, era cómo se reproducen las matrices de género dentro de la escuela secundaria. Era algo que no... Una tesis. Era una tesis de mi hermana y era intangible, era muy difícil. Pero básicamente yo estaba siguiendo a las chicas y dentro de ese colegio se le daba mucha importancia a la participación política y al centro de estudiantes. Y en el centro de estudiantes las presidentas habían sido mujeres en los últimos años y las principales participantes habían sido mujeres. Entonces yo estaba trabajando eso. Y empiezan a pasar las tomas de colegio y ahí empiezo a seguir las tomas porque es lo que está vivo y lo que era más interesante de trabajar, de trabajar el documental. Y ahí se transforma en una película sobre la toma. Sobre la toma. Sobre la toma. Pasamos a la última. La última también. Otro cambio de bibliota. Arrebato, una película de género. Se estrenó hace pocas semanas. La protagonizan Leticia Bredici, Pablo Icharri, Mónica Antonopoulos. Vemos un pedacito. ¿Tenemos un pedacito de arrebato? Sí. Vemos un pedacito y hablamos de... El trailer. El trailer. El trailer. Uno siempre solo ve una parte. Por eso lo importante es cómo te cuento la historia. Lo importante es cómo. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo? Gastón. Hey. Le presento al escritor de los mejores relatos policiales de los últimos años. Estuve pensando yo una cosa que me parece que te puede interesar, Kroski. Yo lo único que quisiera de este caso es que se investiguen cada una de las personas que estuvieron. No solamente... Imagínate. Una novela absolutamente tuya. ¿Qué quiere saber de mi marido que nos haya dicho en el último mes en la televisión ni en todos los medios? Justamente quiero escribir sobre lo que no fue publicado. ¿Te gusta la violencia? El asesinato. Me gustan las víctimas. Los hombres engañados se ven tan diferentes. Déjame pasar. Decime la verdad una vez en tu vida, Carla. Por favor. ¿Estás seguro que querés escuchar la verdad? Un crimen puede ser sanador. En el cine argentino, la verdad, no abundan las películas de género. Últimamente por ahí hay unas cuantas, pero ¿cuál fue la génesis de esta película? ¿Cómo llegás a esto? Y menos por mujeres, ¿no? No, no, no. ¿Dirigías por mujeres? No, no, no. Definitivamente no. No. Caso único. Bueno, no sé. Debería revisarlo, pero es raro. La verdad que es raro que las mujeres filmen películas de género. Yo no creo que sea una película estrictamente de género. A ver. Creo que por eso te marqué así como lo de mujer. Porque me parece que es una película que toma elementos que tienen que ver con el cine negro, que tiene un suspenso y una intriga de algo que uno está tratando de seguir y de descubrir, pero me parece que no se encuadra estrictamente en una película de género. Esto es lo que yo creo. Y creo que también tiene algo que ahí sí diría como una impronta más de la mirada de mujer, porque tiene una mirada sobre las relaciones, sobre los celos, la pasión, la obsesión. O sea, tiene mucho de observación y de detalle en esa intimidad de los personajes y de la pareja, ¿no? A mí lo que me parece es que es una película que no es una película de género tampoco en el sentido de hay un crimen y las investigaciones y las pistas. A mí no me interesaba esa cuestión de lo racional. Lo que me interesaba era el devenir del personaje y cómo una persona que es un intelectual, alguien del mundo intelectual, termina como en una espiral de paranoia y de locura haciendo algo que no develamos ahí en el final. No, bueno, pero a diferencia de las vidas posibles, por ejemplo, donde vos planteás una historia y se abren muchas líneas que nunca se cierran y quedan ahí como suspendidas, como piezas de un rompecabezas que cada espectador arma a su modo. Acá hay una, como te diría, una hechura, un formato, una matriz que remite al policial y que de algún modo, bueno, ya enmarca la historia. Aunque vos le pongas otros ingredientes, esa matriz en un espectador actual es una matriz muy fuerte que funciona como una máquina de lectura, digamos. Es difícil deludir esa matriz, ¿no? Entonces, bueno, por eso te preguntaba. Sí, uno quizás tiene momentos más de thriller que por ahí de policial. Pero bueno, allí donde hay un crimen y un crimen que hay que develar, emerge la matriz del policial, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue trabajar con actores tan expuestos, digamos? Porque una cosa es trabajar por ahí con Ana Chelentano, con Germán Palacio, Natalia Oreira en un muy segundo plano, y otra cosa es tener al Charri, Antonopulos y Brediche que venían de hacer la novela de Telefe, creo que fue Telefe, con un nivel de exposición muy grande y que son, bueno, que son casi divos, ¿no? ¿Cómo es trabajar con ellos? Ay, pero no, fue extraordinario. Bueno, porque además en realidad yo creo que ellos son mucho más que el elegido que la novela de Telefe. O sea, Leticia tiene una carrera con una trayectoria, una cantidad de películas que no sé cuántas son. O sea, conoce realmente de directores y de historias y tiene mucho teatro encima. O sea, es una actriz, para mí es una actriz, bueno, buenísima y con una trayectoria bárbara. Pablo también tiene mucho teatro encima. Tiene películas, o sea, tiene plata quemada, tiene crónica de una fuga. Y Mónica es como, quizás la que menos experiencia tiene en cine, pero yo creo que Mónica va a ser algo como, no sé, como una gran actriz internacional. Y ellos tenían, primero tienen una solidez profesional muy fuerte que a mí me aportaron todo el tiempo. Y además justamente tienen una pasión por el trabajo y por el desafío de un trabajo que les permita transitar otros registros. Porque esto tiene, la propuesta era bien clara. Y además si ellos ven mis otros trabajos, digo, pueden tener una idea de por dónde van a andar esta película. Entonces esto tiene un registro de actuación bien distinto al que la televisión les exige. Entonces para un actor, para ellos en particular, era lindo, era muy lindo poder trabajar y poder jugar a eso. Y la verdad es que ensayamos como si fuéramos actores de teatro. O sea, ensayamos tres meses, dos meses. O sea, ensayamos, pero ensayamos. O sea, ensayamos de mesa, lectura del guión, trabajo de escenas, hasta improvisaciones. O sea, ensayamos. ¿Habías hecho eso antes? Sí, 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 yo siempre lo hago. Es tu método habitual. Sí, sí, pero fue un trabajo de una profundidad de esta película. O sea, y de un compromiso de parte de ellos que fue muy, muy apasionante y muy lindo. Bueno, yo paro acá a ver si hay preguntas y si no me guardo dos últimas preguntas para el final. Quería saber que vos dijiste antes que trabajas mucho con los actores antes y en qué parte del guión empezás a involucrar a los actores. O sea, también trabajas con ellos en los diálogos y dejas que su personalidad entra como en la fase del guión. No, el trabajo ya con un guión terminado, pero después el guión terminado en general lo modifico mucho con el trabajo de ensayos. Y sí, particularmente muchos diálogos terminan como teniendo otra escritura después de los ensayos porque les voy agregando cosas. Y en el caso de esta película, como el actor se involucró mucho también en toda la peli, inclusive hay muchas cosas también del guión que fuimos como revisando juntos. Este fue un trabajo como muy abierto con ellos. Pensaba, hoy uno pone un nombre en Google y aparece Wikipedia en general, con alguna definición, con algún dato. Si tuvieras vos que escribir tu propia entrada en Wikipedia, ¿qué pondrías? Ay, no sé. No sé. ¿Pero qué te gustaría que se sepa de vos? Aquel que quiere saber quién es Sandra Gugliotta, qué hizo, qué le gusta, qué se dedica. No sé, hice muchas cosas distintas. Por eso creo que cada una de las pelis, por lo menos hasta ahora, de los trabajos, no tiene mucho que ver con el otro. Aunque en mi interior siempre es como que de alguna manera estoy volviendo a trabajar algo que me había quedado pendiente de trabajar en la película anterior o en algún otro. Pero esas son cosas como de mi intimidad, ¿no? O sea, no me parece tan despegado como parece arrebato de las vidas posibles. Pero a mí sola no me parece, o sea, no importa. Es como, de cómo yo llego a ese proceso es porque me hice antes una serie de preguntas y entonces aparecía ahí, ¿no? Y en esta también, a mí me parece que esta también cierro como una cosa que tenía ganas de hacer y ahora ya tengo ganas de cambiar para otra cosa. Y por ahí me parece que en algún momento quizás esté todo un poquito más, en alguna peli esté todo un poquito más junto. Ahora sí, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. También por las películas. Gracias. 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 Gracias.